¿Qué pasa chicos de YouTube? Aquí David Luips comentando y estoy en FIFA, estoy con un amigo, Pedro, di algo si quieres. Estamos jugando un partido amistoso, yo soy el Liverpool y él es el Arsenal. Creo que está bastante equilibrado, ¿tú qué opinas? Bueno, corre ahí, le he visto difícil. Sí, sí, venga, fuera, fuera, fuera. ¿Cuántos goles crees que me vas a marcar? Un más mal y otro para asegurar, ¿sabes? Vale, vale, vale. ¿Y yo cuántos crees que te voy a marcar? Uno, como mucho. Uno como mucho, qué cabrón. Este Ramsey de aquí, la clave, tío. ¡No! ¡Se al portero cabrón! No, a remainder. Qué gol de mierda, tío. Qué cabrón, tío. No pasa nada, no pasa nada. Está flotando, tío. Nada, qué gol de mierda. Venga, vamos, va. Esto no puede ser. Y te pone el pie ahí, ¿sabes cómo se va a tocar? Vamos a ver qué bloqueada. ¡Vamos, vamos a sacar a первый! No, 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 no. No, no, ahora te conozco lo que hace No, o sea, no, que buena, portero, que buena Eh, tío, los rebotes te los llevas todos, eh Joder, todos los rebotes, tío Toma, toma Y eso sí, ¿sabes? Dice que no chuta bien Tú, ¿y ese control, tío? De pechado en madera Mira, pero no chuta muy Y coño, contentate, coño, a ver, ya está Míralo Todos los rebotes, fuera de juego, anda, ¿qué? Dice Es fuera de juego, coño, marca Yo me partió del día, eh, yo solo tengo que decir eso Joder, ahora la roja No, pero a pegar el partido del día me prefiero de jugarlo O sea, hoy no he jugado al FIFA Vamos, coño, hay que aprovechar Vamos, como el Atlético ¡Uuuh! ¡Alto, azul! ¡Qué guapo! ¡Este la fama por todas las cuantas! ¡Vamos! Mira, 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 mira Arriba, arriba, vamos Que se puede, se puede, se puede ¡Qué guapo, chaval! Este es signo de dejarlo, mira, mira, mira ¡Pero rechazo y pupú! ¡Oh, oh, 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 oh! Voy a tener que hacer un cambio, eh Sí, sí, después, no, no, después, después A la media parte, a la media parte, a la media parte ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Ya está! ¡Bueno, ya estamos aquí! ¿A quién, quién, quién haces cambio? ¡Ahí, tío! He puesto ahí porque no tengo ni defensa Ven, ven pa' aquí, ven pa' aquí Corre, que te pasa un corto Una mierda Y la... Es que quiera hacer un gol guapo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me tiro, me tiro! ¡Uy! Ese gol es guapo, ¿sabes? Esto es el final hacer gol es guapo, ¿eh? Falta, falta, falta No pongas a jugar él No pongas a jugar él No pongas a jugar él Ni mueven la barrera, porfa No pongas a jugar él ¡Ahí! Él ha cagao ¡Uy! 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 Igual esta, igual esta ¡Uy! Escoda, hostia Que te calle, capullo Que te... Todos los rebotes, venga Que no he visto el hueco ¡A lo guarro! ¡A lo que sí! ¡Uy! 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 ¡Ah, qué cagada! ¡Uy! 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 ¡Hen, huevél que la saca sadoaval, cubín de la vieja! ¡Uy! ¡U! ¡Uy! 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 ¡U! ¡Hue스를! ¡Qué buena, le vive! No, 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 no. No, me llego con la guaja, yo me llego con el propio, el chileo que me hizo todo la que me hizo. Vamos con el chileo que fue ese. Silvido. Empústame, porque si cura que la mataba, se termina. Por eso, pa, tiene una cara sin límites, ¿eh? Yo, tío, que es copaje, ¿no? ¿Me sirva, tío, a mi propio público, ¿sabes? el perro es tan nervioso el perro es tan nervioso ¡ahí está! ¡no, tío! ¡no! ¡vamos! ¡arriba! ¡chuta la capullo! ¡no, pero no, tío! ¡me voy a que nos chica más, tío! ¡vamos! ¡vamos! ¡dejamos la reba! ¡otro día, compañero! ¡otro día! ¡otro día! ¡ahí se lo te hará, tío! ¡eh! ¿qué te ha parecido? ¿cómo te ha parecido? ¡pues! ¡qué me ha parecido! ¡no, tío! ¡vamos! ¡nos vemos la próxima vez! ¡y! ¡venga! ¡un saludo, tío!